El Guadalajara Basket arrancó el nuevo año con un importante triunfo, 97-89 ante el club Baloncesto La Matanza, en el último partido de la primera vuelta, si bien los morados aún tienen pendiente el aplazado con Fuenlabrada. El partido se presentaba incierto por las numerosas bajas moradas ante un rival complicado como era el equipo canario. El primer cuarto con tan solo 13 puntos para el Guadalajara Basket no auguraba nada bueno para los locales, que se veían completamente desbordados por su rival, finalizando el primer cuarto con 12 puntos de renta para los canarios. Todo cambió en el segundo cuarto. Fuerte en defensa y con gran acierto por parte de Luis Valera y el debutante Gerard Mejía, los de Román Peinado se marcharon a vestuarios con empate a 46. La igualdad se mantuvo en casi todo el tercer cuarto, si bien un estirón final de los locales les permitió comenzar el último acto con un favorable 67-62. Con Guillermo y Valera los mandos se lograba la máxima ventaja de 76-64, pero los visitantes no se rindieron logrando dar la vuelta en el luminoso. 84-85 a tres minutos del final. Los de Román Peinado no acusaron el golpe y se apuntaron el triunfo con el 97-89 ya mencionado. Tras este encuentro el Guadalajara Basket se queda en quinta posición de la tabla con un balance de ocho victorias por seis derrotas. El próximo partido se jugará nuevamente en el multiusos el sábado 18 de enero a las 7 de la tarde ante el equipo canario de Guimar.